Estaba ahí reventado. He entrenado esta tarde, de hecho he entrenado con mi querido amigo Kataro Sensei. Y estaba yo chileando, aquí relajado, jugando un ratito al One Piece. Una noche maravillosa. Quizá luego me echaba un LOL, Maybe Yes, me estaba haciendo los demonios con Kaylon. Y estoy cansado, estoy cansado. ¿Y qué sale hoy? Información de Nanatsu. Información de Nanatsu y bastante gorda. Así que gente, si os gustan este tipo de vídeos, por favor, dale un pedazo de like al vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más contenido diario de 7 Deadly Shins Grand Cross. Hoy no iba a haber contenido, porque realmente esta semana no hay absolutamente nada que hacer en Grand Cross. Básicamente farmear demonios y terminar los eventos de la colaboración. No hay prácticamente nada que hacer. Pero hoy, como os mencionaba, vamos a darle caña a las novedades, a los nuevos leaks. Que en este caso corren de la cuenta de Regents. La última vez que os traje información sobre el leaker de Grand Cross, que por norma general es Regents, el que está leakeando absolutamente toda la información, no dije su nombre porque me preocupaba medianamente, pero como todo el mundo está dando su nombre y demás, pues obviamente vamos a darle crédito a la gente que se juega al cuello para traernos este tipo de información, porque obviamente es de agradecer. Esta información está recién salida del horno, no sé cuándo subiré este vídeo, actualmente son las 11, y esto se ha publicado a las 10, no me he enterado, no os voy a mentir. Debería poner esto para que me avise cuando se publique algo por aquí, pero me empano muchísimo. Sin embargo, aquí estamos, vamos a darle caña a esta información que es muy pero que muy interesante, que nos puede traer, pues básicamente eso, información sobre los próximos personajes festival y también otro tipo de personajes que llegarán a Grand Cross dentro de relativamente poco. Ya sabéis que estamos actualmente dentro de la colaboración con Stranger Things, cuando acabe, que será el día 11, tendremos la colaboración con ReZero, dos semanas después el festival de Celdris y a partir de ahí, el día 8, debería empezar la celebración conjunta de aniversario con JP. Ya sabéis que el aniversario de JP sería en junio, ya sabéis que el nuestro es en marzo, pero el de JP sería en junio, con lo cual seguramente, ya que ya los hemos pillado prácticamente, tengamos una celebración conjunta. No os lo puedo asegurar y esto lo desarrollaré básicamente de una forma más extensa en otro vídeo aparte. Así que si te interesa, no dudes en darle like al vídeo, suscribirte al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sin Grand Cross. Hoy venimos a hablar de cosas tan interesantes como los próximos personajes que van a aparecer. Recordad que esto está sujeto a cambios, que esto no tiene por qué ser algo que vaya a ocurrir en el futuro, pero que sería lo más normal. La mayoría de este tipo de información se acaba cumpliendo, así que iremos viendo. Pero bueno, unidades añadidas al juego. Holy World Starossa. Tenemos básicamente confirmado el cuarto personaje del team de demonios, que ya sabéis que a día de hoy estaba comprendido por Meliodas modo asalto, Chandler, Zeldris modo asalto, o como lo queráis llamar. Yo lo llamo modo asalto porque me recuerda al Meliodas, no por otro tipo de cosa. Y el cuarto personaje, pues bueno, iba flexeando, ¿no? Pues bueno, ya tenemos aquí a Estanosa, que seguramente haga un combo bastante decente con esos personajes. Ya lo iremos viendo. Le echaremos un ojo cuando llegue al jueguito. Y este, pues seguramente sea uno de los personajes de aniversario. Ya lo iremos viendo. Recordad que, bueno, el Arturo ese lleva liqueado durante un montón de tiempo. Saldrá Arturo también como personaje de aniversario. Yo creo que lo que se va a venir sería un dual festival. Así que es posible que sí. O si no es un dual festival, es un festival encadenado de otro. Primero el Arturo y luego el Estanosa. Y es que, bueno, a pesar de que aquí no se nombre Arturo, es un personaje que lleva liqueado ya durante meses. Así que, pues bueno, lo más normal sería que apareciese. Luego, continuamos con más personajes de la raza de los demonios, que en este caso sería Greyroad y Gowther. Un nuevo Gowther. Aquí no pone que sea festival, pero a priori sería el Gowther de la silla de ruedas. El Gowther original, como tal. No sé qué es lo que nos ofrecerá este nuevo Gowther. Recordad que este sí que, como tal, es un demonio. Así que, insisto, no sé qué hará. No tengo ni idea de si tendrá algunos poderes distintos a lo que estamos acostumbrados en ese tipo de personajes. Los Gowther, al fin y al cabo, que si rank-ups, que si CCs y cosas por el estilo, que si quitar ultis, todo lo demás. No os lo puedo confirmar. Solo queda especular. Pues bueno, a lo mejor te tira la silla de ruedas a la cara. Y Greyroad. Este personaje yo ya lo tenía por olvidado. Era el único mandamiento que no tenía carta dentro del juego. Y personalmente me parecía una completa falta de respeto. No sé, o sea, hay mandamientos que han hecho mucho menos dentro de la historia, como por ejemplo Galant, que literalmente aparece, a pesar de que es uno de mis mandamientos favoritos, que literalmente aparece y Scanor le parte la cara y ya está. Y no vuelve a salir nunca más. Así que me alegro que aparezca Greyroad, con fin, que tampoco es que haga mucho más. Pero oye, me alegro, porque yo creo que para pocos personajes que realmente tiene interesantes Nanatsu, a mi forma de ver, que los quiten o que no saquen cartas de ellos, me parece un error bastante, bastante grande. Sin embargo, un año y medio después de juego en JP, tenemos, bueno, un año y medio, no, dos años después en JP, tenemos ya todos los personajes de los mandamientos. Así que maravilloso, Greyroad. Y luego, por aquí tendríamos personajes nuevos de raza desconocida. Para quien no lo sepa, es que no sé si esto es spoiler. Momento spoiler, cuando haga así pararé, ¿vale? Yo es que esto no lo he visto, ¿vale? Pero para quien no lo sepa, Celdris estaba enamorado de una señora que por lo visto esa señora era un vampiro. Ni puñetera idea, no he llegado a esa parte de la historia. Pues parece ser que estos señoritos de aquí son de la raza de los vampiros. Como estamos viendo un poquito más abajo, son personajes que van a ser jugables, únicamente dos de ellos de momento. Probablemente Gelda, que sería la novia de Celdris, y uno de esos de las razas que estáis viendo por ahí, que de momento pone como raza desconocida. Pero ya veremos si tiene algún tipo de raza nueva, si añada en la raza de los vampiros o algo del estilo. Así que se acaba el momento spoiler, lo cortamos por aquí, ya podéis volver a escuchar. Luego tendríamos dos nuevos Disasters. Aquí se menciona que podría ser uno nuevo en el sentido de Valenti MK2, o Lily Awakened, algo del estilo. Yo tiro por una Camila, por favor, me haría muchísimo ilusión. Una Camila tocha, tocha, por una Camila tocha, 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 tocha. Me vuelvo loco. Continuaría la historia del capítulo 18, que acabaría con esto. Que bueno, para quien no lo sepa, también es un spoiler bastante gordo de la tercera temporada. Y pues bueno, vi esto y personalmente dije, qué puto asco, o sea, no quiero volver a ver Danatsu. Y de momento no lo he retomado. A ver si lo retomo con la cuarta temporada. A mí esto me pareció lo más absurdo que he podido ver en muchísimo tiempo. Pero bueno, habrá gente a la que le guste, supongo. Y básicamente tendremos esa nueva historia. Y aparte, tendremos nuevas historias que continuarán con historias del manga. A mí esto no me gusta, pero no me gusta absolutamente nada. Y espero que no se les vaya de las manos. Por desgracia, Danatsu es un anime que está en emisión. Y eso significa que es complicado sacar contenido gacha de un juego sin que se te acabe el contenido. Y al mismo tiempo, pues bueno, mantenerlo e intentar mantenerte al día del anime. En lugar de pasarte al manga. No me gusta que se pasen al manga porque hay mucha gente que únicamente disfruta del anime. Y ver cierto tipo de cosas, pues serían auténticos spoilers para ese tipo de personas. Sin embargo, pues bueno, es lo que hay. Con esto nos van a traer más contenido y realmente no me molesta en exceso. Y luego aparte, tenemos skins. Que en este caso, que se ha añadido una nueva stat como vampirismo o como vampiro. Esto realmente no sé a qué se puede deber. Y como estaréis viendo por aquí, estamos viendo estadísticas de equipamiento. Que esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Porque si os estáis fijando por aquí, no hay robo de vida. O por lo menos yo no lo veo. Igual estoy ciego, ¿eh? Pero bueno, básicamente tenemos vampirismo o vampiro. Regeneración, recuperación, penetración, paciencia. Que sería, imagino, la resistencia. HP, F-Power, no sé qué es. Sinceramente, no tengo ni idea de qué es F-Power. Defensa, resistencia crítica, tal. Básicamente un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Critical damage, etc. Y no veo el robo de vida. Que es una estadística que era bastante común. Y que básicamente formaba parte de la subestad de vida. No sé si lo que van a hacer va a ser rerolear este equipamiento. Para que ahora tengamos algo más disponible. Aparte de lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? En este caso, como estáis viendo por aquí. En las subestads de vida teníamos vida, regeneración, recuperación y robo de vida. Y aquí, como estáis viendo, no hay robo de vida. ¿Cambiarán la subestad para que robo de vida cambie a vampirismo y haga algo distinto? Maybe. Puede ser interesante. Ya teniendo en cuenta que hay algunos personajes que tienen de por sí robo de vida base. Aparte de que lo tienen las propias estadísticas del personaje. Y hay habilidades que tienen robo de vida. Con lo cual, pues bueno, me parecería algo acertado. Creo que deberían hacer rework antes del robo de vida a estadísticas como regeneración y recuperación. Pero bueno, cada uno a su ritmo y que vayan poco a poco. Y mientras lo vayan cambiando, yo agradecido. Porque creo realmente que le hace falta al jueguito cambiar este tipo de estadísticas. Así que, poquito más gente. Esta es la información que tenemos de momento. Son cosas muy, pero que muy interesantes. Por fin, Grey Road dentro del juego. Y Starossa como personaje de Holy War. Por favor, e insisto, sobre mis predicciones para el aniversario. Las tendréis en otro videíto aparte. Donde desglosaré básicamente todas las teorías que tengo sobre lo que puede llegar a aparecer. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like al mismo. Compártelo con tus amigos. Y se suscribete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sin Grand Cross. Nada más. Yo me sigo a jugar a One Piece. Os quiero un montón. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!